Música Hey que tal amigos como estan? Yo soy el vecino Y yo soy el capi Y hoy les tenemos un video bastante epico, bastante especial Para los que son de México ya sabran el dia de hoy andamos de fiesta Porque mañana se celebra la independencia de nuestro país Así que como hoy es 15 de septiembre Les tenemos 15 trucos al estilo mexicano hecho por los titanes Oh yeah! Así que empecemos! Música 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 Música